Música Ese tirito te cruzo para dejarme Y que ganaste de destrozarme el corazón Cuando te hable que hasta por ti me se va a darme No quiero niar desde el mundo tan traidor Si un día regresas no te lo harán provocarme Yo te aconsejo que te olvides la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente No hubieras parado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora cumplimos que tu amor no vale nada Eres tientera que has parado sin valor Música Amorresco ese amor que tanto amaba Música Amorresco y con mucha razón Música Hoy en tanto recuerdo hasta el olvido Música Aunque fuera del dolor mi corazón Música Que pensaba que en el mundo no más fuera Música Que si tu amor que yo me había elegido entender Música Y tu forma que perdiste el deber Música Si amor quisiera dime sobre quién querer Vaya que rico, los payasos, chabrosos, ¡eh! ¡Les pasé a la noche, Cristillo Trine! A cuantas veces me sacaron de la gamba, ya bien borracho y con un cubo en la garganta Voy por las calles cantando mil canciones, y los payasos cuando salen mis señores Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de las cumbres Me revolqué y me cansé de sentimientos, me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tlapa se recuerda muchas cosas, y los payasos son los amos, ¡sí, señor! Se toma cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones recuerdan tus amores Vaya que rico, los payasos, chabrosos, ¡eh! Vaya que rico, ¡eh! Disfruta el sensación del tirado, ¡eh! Hoy te reclamalo por mi vida verde, no quiero que vuelva por aquí jamás Yo sé que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te debes, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tu me quiera yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mi novia es un centímetro, tengo larga, eso lo presumo es por amantallar Yo soy de los hombres que no tienen nada, y aunque esté aguantando no me cierra Uy, esos son los payasos, esos son los payasos, señores, ¡vaya que rico! ¡Eh! 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 ¡Qué sabor! Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los volaré Yo sé que vuelva, que no lo quiera, y el que se me atraviese se lo quitaré Mañana sin falta aquí está el presente, y esta vez la hora no me quede más Es lo que te dije, no tengas creyente, solo Dios la vida se puede quitar A mi novia es un tránsito, tengo a caer, eso lo presumo es por amantallar Yo soy de los hombres que no tienen nada, y aunque esté aguantando no me cierra Bueno, como bloque, la Chapatique como siempre ¡Vui! Con ustedes, los gallados de Chapatique, señores, ¡me unido! ¡Vaya, vaya, 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 que me cortara de mí! ¡Vaya, vaya, 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 que me cortara de mí! ¡No te pongas a llorar! ¡Venme pronto a volver! ¡Y con ustedes! ¡Oye, mamá! ¡No te pongas a llorar! ¡Venme pronto volverá! ¡No te pongas a llorar! ¡Venme pronto volverá! ¡Y con ustedes! ¡Oye, mamá! ¡No te pongas a llorar! ¡Venme pronto volverá! Chapa Rastique, 106.1 FM Impresivo, en los dientes La Guita de mi vida, soy como la de que Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza, muy pronto la veré Yo no pierdo la esperanza Yo no pierdo la esperanza Disfruta Sexamor con Pirano en 1916.1